El secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, afirmó que junto con el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya, se inicia una nueva ruta de reconciliación y diálogo permanente con las comunidades indígenas de Michoacán, para así atender rezagos y demandas sociales de infraestructura y necesidades de los pueblos originarios. En gira de trabajo por la meseta por Epecha y de la cañada de los 11 pueblos, el funcionario federal destacó que fue un compromiso visitar las comunidades para trabajar coordinadamente y dar seguimiento a los planteamientos de los pueblos indígenas. El gobernador comentó que en Michoacán se avanza con la defensa de los derechos de este sector, con la actualización de la legislación para fortalecer la seguridad y para que las comunidades puedan transitar al autogobierno y determinación del presupuesto directo.